¿Qué pasa? ¿Ya no bailas tanto? ¿No te gusta bailar o qué? Pero qué animales, tronco ¿Cómo eres tan animal? A ver, Renetton Meath Para conterear al Yasuo Te voy a reventar, la peñita se pique A los campeones para dar por saco, macho Es que de rollo, tienen bastante Daño físico, porque veo al Renetton Y digo, guau, más fue daño físico, pero luego tienen Un Zac y un Brand, que este Mete muchísimo daño mágico Aunque vaya full tanque, y este Mete muchísimo daño mágico, porque irá full Daño, lo más seguro Aunque sea support, entonces Veremos la build estándar, seguramente No haremos nada orientado A daño mágico, ni daño físico Porque es lo que os digo, que tienen las dos cosas Bastante Vale, ahí está el Renetton Está la nueva skin, ¿no? Bueno Nueva, relativamente Lo que está haciendo el tío es Farmear a full Para pillar las cargas de la furia Y en principio Pegarme a mí, pero lo ha pegado a la oleada No entiendo muy bien por qué Vale, es algo parecido A lo que sería Trendamer Veis que he intentado Bueno, he intentado Bastante bien, de hecho Buena esa He golpeado a los minions Les he metido la Q Para que se quedasen en el aire Y tardasen un poquito más en llegar A la oleada Y que no se me metiese bajo torre Luego he perdido tres minions Y ya está Pero La intención es lo que cuenta Si me pega con eso No me renta, macho ¿Qué pasa, LOL? ¿Querés a melee? ¿Cómo vas a farmear ese minion Siendo a melee? No puedes Le pasa lo mismo que a mí Si no tuviese Q Pero como tengo Q Pues tengo un poquito de rango Para farmear minions Sin tanquear La torreta ¿Sabes? Tiene la oleada súper mala aquí Lo hemos hecho muy bien ¿Eh? Vale Tiene la oleada fatal aquí El tío Porque está súper puseado Expuesto a un montón de gankeos Que por supuesto No van a venir Porque soy Gervassoar Tengo Q en uno ¡Hoy va! Ahí podía haber usado ese minion Bueno, 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 bueno Estamos bien Estamos bien Podría haber usado ese minion No tenía CD Y luego lo he faileado Lo hemos hecho bien ahí ¿Eh, gente? Hemos tenido la oleada aquí Todo el ratito Se ha columpiado Y lo hemos castigado Otro Doran sería otra opción Gente Pero bueno Vamos bastante bien La verdad No sé Igual la pillo, ¿eh? Pero por ahora no Igual lo que pillo Es cetro vampírico Temprano No lo sé Voy a ir viendo Si el tío sigue puseando No voy a pillar otro Doran Porque estamos seguros O sea, el tío está puseando Todo el rato Y está haciéndolo mal Me podría haber friseado La oleada aquí Muy fácil Yo no tengo flash Él tampoco Pero a él le van a gankear Y a mí no Porque me odian, ¿sabes? ¿Veis? Ahora, por ejemplo Pilla más de mitad De carga de furia Debería entrar y reventarme Pero ¿qué pasa? Que está puseando Todo el rato No sé No le interesa mucho, ¿eh? ¡No! ¡No! Dios mío Pensaba que le quedaba Un toque más Anda, que piquearte Renécton Para hacerme todo el counter Y perder Qué mal, ¿no? Loco Por aquí, por aquí Loco ¡Oh, Dios! ¿Se escapó? ¡Hostia! Que se ha quedado ahí Madre mía Buenísima ¡Buenísima! ¡Vamos, Udyr! Tú puedes Mi niño Tengo war ¡Chao! Report kite Flamed ¡Lol! 0-1 van Bueno Vale Nos hemos llevado la kill, ¿eh? Perfecto ¡Es broma, bro! ¡Epa, epa, 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 epa! Tranquilo Tranquilo Ya me voy, ya me voy ¿Veis que mete muchísimo, eh? Es que mete muchísimo Voy a por el Doran Voy a pillar el Doran ahora, ¿vale? Pues voy a pillar el Doran Y otra daga de velocidad de ataque Es que mete mucho Mete mucho, ¿eh? O sea, habéis visto Gasta la Q Y digo, vale, voy ¡A full! Pues hostia, me pega Venga, chao Me ha quitado una plaquita Bueno Vale, me ha sacado un nivel Bueno, un nivel Medio nivel ¡Uf! Ojito, ese dragón me renta, ¿eh? Tranquilo, bro ¿Veis ahora? En nuestro momento Pasa que no Digo yo que se vaqueará, ¿no? Ahora Baila, loco, baila Saquen bot Este tío está low Pero... Pero low de los míos 80% de vida, ¿sabes? Es un animal Si es que mirad Como le estamos desgastando Bailadísimo ¿Vale? Habéis visto Ahí utilizamos Los minions Para meter el knock-up He gastado el ignite Igual no hacía falta, ¿sabes? Pero bueno Estamos bien Todo el trato Que podamos pegarle Q Se la pegamos O sea, es que Daos cuenta Lo importante que es Que alguien Se coja Un campeón Para hacerte counter Y le metas La paliza, ¿sabes? O sea, es como Super worth Obviamente Por eso os estaba diciendo Eso al principio Rollo Gente, que no juguéis campeones Solo para conterear O sea, que os va a salir mal La gran mayoría De las veces, ¿sabes? Que no tiene sentido Hacer eso Este back Gente, no lo tenía que haber hecho Igual pierdo una placa Aquí por tonto Porque pusea toda hostia Y peta esto En un momento Míralo Pues he perdido una placa Por tonto Así, tal cual No tiene ulti, ¿eh? Vale Estoy trolleando En verdad Estoy trolleando Porque me revienta la cara Engrachado Eres un pipilla, crack Te he ganado una placa Porque me das penita Vale, 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 vale Estamos bien, ¿eh? Chavales, si aguantamos early En late Vamos a palmar igual Porque la botlane está fedeando Y están tilteados entre ellos Pero Vamos bien Vamos bien, ¿eh? Vamos muy bien Ahí el escudito, chavales Súper importante Pillarlo El escudito es clave El escudito te hace salvarte El culete Si no, no El zack Yo creo que no le daba tiempo todavía, ¿no? Espérate Que me llevo un torretazo Uf Vamos bien Estamos bien Ahí va ¿Qué ha pasado ahí? ¿Lag? Tengo que enviar un ticket a Riot Pero yo Mirad, en el minuto 2 No, 9.50 De la partida en la cual Humillé a un Renekton brutalmente No sé qué pasó De repente Un tornado Se fue al revés Cuando yo lo hice bien Lo hice todo bien, de hecho ¡Dios! Estamos en ranquete Soy así de tonto En ranquete es normal No os preocupéis ¡Hostia! Ahora sí que nos morimos Sinceramente no pensaba que el tío Se fuese a meter Iba a gastar todo Antes de que entrase el zack Defiéndeme esto Porfa Loco Udir 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 Porfa ¡Dios! Me hace caso Me caso Me caso hoy Hoy mismo Que no llegue a la placa Porfa ¡Dios! ¡No! ¡Aléjalo! 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 Esa es ¡Dios! ¡Buenísimo! ¡Eh! La placa se ha ido ¡Ah, no! Está a dos de vida Chaval La placa Tío ¿Eres un otro troll? Tío ¿Qué hace? Es buenísimo Nevermind Está trolling Ha salvado la placa Que era lo importante ¿No? Vale A ese me lo llevo Tranquilo Con los ignites Mi niño Tranquilo Hay tres tíos ahí Nos llevamos a uno Uno por uno No está mal Que se va a qué ¿Sabéis por qué Dejo que se va a qué, gente? No le corto Por esto Plaquitas Salvó la placa Pero ha sido Un poquito extraño Ese Udir Ahí, la verdad ¡No! ¡Hostia! ¡Loco! Menudo slow Menudo slow Tú Que he visto el TP Y me he echado para atrás Obviamente Pero ¿Qué es lo que ha pasado? Que ha venido el otro Y me ha tirado la ulti del tirón Igual pillamos hoja, eh Eso sí es verdad Bueno, pillar esto Sería la hostia, macho ¡Lol! ¡Buah! Le he pillado, eh Estoy contento Contento pero no mucho Porque él ha pillado cuatro Está vacilando el pavo, eh Como le gusta Ahora voy a dar un toquecito Aquí Voy a full, eh Dios santo No sé por qué me odian tanto, tío De verdad O sea, rollo Gol Y ahí es como Mirad Tenéis a un palo Que es el UDI ¡Hostia! Dejarme en paz Bro Dejarme en paz, tío Vaya Focus que me meten Más aleatorio, eh O sea, rollo Tienen al palo De LUDIR Que es free kill Y van a fullísima por mí Pero a fullísimo, eh O sea, las teamfights Están consistiendo En yo Moviendo Me de un lado para otro Para que no me maten Cuando tienen free kill En varias ocasiones, ¿sabes? 8 tokens para este tío Me recuerda a mi UDI Hostia Digo Hostia, ¿y la ulti, bro? Es que no tengo ¡No, no, 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 no! ¡Greton! ¡Hostia! Déjame vivir Venga, a pescar Lo que estamos aguantando, eh Estoy por hoja Pero sería una troleada Que flipas No, no, no Tenemos doble Doran La botlane Bueno, eso es un poquito peor Pero mirad, eh Madre mía La tripleta del infierno La doble Doran es clave Sí, pero A ver No hace milagros tampoco, eh Estamos jugando bien Nos tiramos a full Igual nos mata ¿Cómo va? 3-2 Es que sabía que estabas ahí Lo siento Es que Hace 10 años Más o menos Era main vine Bajé de diamante 3 A platino 4 Jugando solo vine Y no me la puedes liar Lo siento mucho Vale Vale Mi equipo está liando Las botas Y gente Vosotros no hagáis ni caso Nunca Lo que haga vuestro equipo Da igual De hecho No están muteados Pensaba que sí, eh Pensaba que estaban muteados Podemos pillar el dragón O podemos quedarnos en mid Mirando a la nada Vale Ojo Está trolling este tío Le estaba tirando la ulti ya, chaval Digo Qué mal gasto, ¿no? Pero una kill Llego a 10-2 Fácil Back, 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 back Back, loco Dios, cómo mete esto Loco Mete increíble eso Nerf Que yo no me voy a poner A pegar a eso Sin el jungla, ¿sabes? Estamos trolling, eh Vale, estamos bien Madre mía Somos buenísimos 1020 Eliminaciones Llevamos con el Yasuo Ok Voy a hacerme Yasuo tanquete Tienes más zocuraciones No Yasuo Maya de espinas Chavales La build de la hoja del drag Funciona Sí Pero Tercer ítem Antes no, eh Gente Antes es trolear Ya os digo A ver Mi equipo puede sin mí 4 contra 4 Supongo que sí, ¿no? 5 contra 4 Ya va a ser más complicado A ver Ahora mismo Como hemos pillado La malla de espinas El Drenetton Cuando nos meta una Q Se curará a la mitad Y eso se nota mucho Este También igual Tiene hoja del rey O va a ello También lo pillo por eso Y obviamente También por la vaina O sea Al final es que todos se curan Me renta demasiado Ese ítem Claro Claro, claro Culpa mía, bro Estaba muerto en base O Vaqueándome Pero es culpa mía O sea Ellos han poseado Cuando yo no estaba Y se han muerto Y luego Es un acto reflejo Que bueno Un porcentaje De los jugadores De League of Legends Lo tiene El acto reflejo De Cuando te mueres Pinguear a tus compañeros La mallita de espinas Está bien Lo que pasa es que Tampoco nos da tanta vida Es la parte mala Del ítem Pero bueno No pasa nada Vamos a hacer full tank Espera que mi equipo Se está pegando Me voy a pillar Baile de la muerte Chaval No va a haber Nadie que me pueda bajar Ya lo digo Con esa build Malla de espinas Más baile de la muerte Si, si Yo me lo hago Loco Pero No tengo otro de vida Tengo doble dotas Nada más Hay que ir a full A por ese tío Que si no Nos lo roba ¿Sabes? Ale, ya está Espérate Contra este tío Nos lo reventamos Deberíamos Deberíamos haber hecho El valor Dios Chaval Es buenísimo No, no los muevas No los muevas tú Que si no No puedo saltar Joder Estás trolling No puedo Bueno, si Podéis de sobra Chavales Yo confío en vosotros Estoy full trolling Este game Pero me la estoy sacando En verdad 2.200 de pasta Que tenemos Hola Nos pegamos No hay nadie más vivo De su equipo Que pueda venir Bueno, ya hay uno El problema sería El Zac Yo debería irme de aquí En verdad ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ya no bailas tanto ¿No te gusta bailar o qué? ¿Qué te pasa, bro? ¿Estás bien? ¿Ya no quieres fiesta? Joder, macho A mí me encanta la fiesta De verdad Nos acabamos de montar Una buena Está bien Estamos en tranquete En nuestro elo Por supuesto En nuestro elo estamos Dicen que está balanceado El Yasuo Ya ves tú En la partida de antes Me he hecho un 0-10 Está balanceado de pelota Para un lado o para otro La típica Pues no he visto yo Maestro G Hacerse un 1 contra 5 ¿Sabes? Y Katarinas Vale, a ver ¿Hay alguna kill por aquí? Sin tener que suicidarme Y jodobarme el KDA El KDA de los minions Gente Vale, hay una kill Estamos en Moodfit ¿Eh? GG